La carrera de la ciudad 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 La carrera de la carrera de la ciudad La carrera de la carrera de la carrera 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 Vamos a ver, ¿pero ustedes se creen que los ciudadanos, cuando llegamos aquí, tenemos que parar el coche haciendo caravana hasta bloquear el cruce, por ejemplo, para poder saber qué es todo lo que nos dicen? Y por favor, equipos de atestados de la Guardia Civil, cuando tengáis este tipo de situaciones, no es culpa del que entra con un camión con 38 toneladas, sino de quien ha señalizado como ha señalizado. No es culpa el que atropella a un ciervo o le salta al ciervo y está justificado con la señal de peligro, porque esa señal de peligro no justifica nada. Para empezar, tienen que estar duplicadas. Estamos hablando de una carretera convencional, donde se permite la maniobra de adelantamiento, por lo tanto, tienen que estar duplicadas. Pero es que, además, esos no son los tamaños que tienen que tener las señales. Pero es que, además, por una cuestión de saturación cognitiva del conductor, no se puede poner esa cantidad de información en un solo panel. Vamos a denunciar a la Diputación Provincial de Soria. Queremos que la Dirección General de Tráfico entre en un consenso, en un diálogo ético, moral, decente e inteligente con el Estado de Derecho y con la norma técnica, ¿vale? Las normas técnicas y con el equilibrio científico. Esto, esto, señores, esto, no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Y mucho menos justificar que ya está dicho todo aquí, porque no hay dicho nada. La única forma de que esté dicho todo es pararse en medio de la carretera, coger papel y boli y apuntar. ¿Vale? Un desastre. Son ustedes, haciendo seguridad vial, un desastre. Estamos en Soria, carretera de la Diputación Provincial de Soria. Estamos en la S.O.P. 3005 y, de nuevo, procedemos a denunciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!